Buenos días a todos y bienvenidos a nuestro canal Play Photograph Hoy es miércoles 28, son las 27, sigo con una luna en el reloj desde hace días que no sé qué carajo significa Y podéis encontrar todos nuestros productos que vamos a sacar en el pluginplayhihome.es que es nuestra página web 28 de septiembre ¿Y qué dije? 28? ¿No? ¿Lo dije no? ¿De qué estoy? Pensando en mis cosas Chicas, por si no os habéis enterado el 28 de septiembre Ella es Mar, yo soy Cecilia Y podéis encontrar todos nuestros productos en playhihome.es Podéis seguirnos en Instagram, en Facebook Y si nos estáis viendo desde Youtube, darle a la campanita No, suscribiros y darle a la campanita para pasar a la siguiente canción que nos vamos a morir hoy en todas Y darle a la campanita para que os avise Youtube cuando subimos vídeos nuevos Bien, vamos a seguir sacando novedades Yo vengo así un poco de Mili en París con esta goina Solo nos quedan dos, son de guagua La blanquita y la caldera Mira, a ti te gusta Harry Styles y a mi Bruno Mars Es muy chiquitillo, pero la música me encanta La música me encanta de Bruno Vale Un saludo Bruno Mirad, es de pelito Es de pelín Y tiene perlas y brillinos Así diamantescos Súper guay Tiene además por dentro Esta ya única Pero tiene por dentro un lacín para ajustar Por si tenéis la cabeza más chiquituhi Encantado de conoceros Encantado de conocerte Noelia ¿Para qué la tiro si tengo que decir el precio? Bueno, solo nos queda en blanco y en caldera Y... su módico precio es de... 26,99 Y... Boina, pelito y perlas Nos hemos currado el nombre Es de guagua Ya sabéis que el año pasado también tuvimos unas boinas de guagua Volaron Y bueno, si estáis viendo que solo nos quedan estos colores con todos los que había Es que este año también están volando estas Así que no os las perdáis Tiene pelitín Y le da un toque súper glamuroso y chic a todos vuestros looks Luego, por otro lado, con el vestido El cual... ¡Uh! Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó ¿Qué se ha surgido? Eh... ay si, luego me cierro la puerta y... Con el vestido que voy a enseñar ahora Uff! Lo he combinado con estas, las botitas estas cowboys Que se llevan tanto tantísimo Pues las he combinado con estas Son unas botitas que son... Tendencia pero discretas Si no queréis que sean demasiado llamativas Porque sois un poco más clásicas Estas serían las perfectas Porque son en negro lisas Pero tienen los remates de los cosidos en negro Bueno... Es pre... Preciosa Mmm... Se lleva bota campera negra Sonia 49,99 Eh... Y talla bien Yo llevo el 38 Y mi número tendría que ser 37,38 Así que guay ¿Qué más os cuento? Solo viene el negro Y ahora me paso ya A una de las novedades del día Estamos sacando todos estos días vestidos así tipo camisero Pero cada uno tiene un corte diferente ¿Bajas un poco más? Igual sí, eh No me oigo Este es camisero recto Camisero ¿Por qué? Porque tiene los collos de solapa Botones de arriba a abajo Eh... Es un poquito más largo por la parte de atrás que por delante Pero tanto como por atrás y por delante Hace un poquito de comba redonda Es recto Recto Y en evasé ¿Vale? Chicas, no tiene ningún corte aquí Como el de mar que tenía ayer O un volante como el mío ¿No? Este es rectín Y vaporosito Le podéis poner encima alguna chaquetilla Algún jersey o algo de eso Lo que pasa es que Fue un poco como pego un culo rápido Y no puse nada Pero, eh... Le puse la boina que hacía muy guay Esta aillita única Eh... Están las medias en la web Más de una L no aconsejo Porque si no os va a tirar del pecho Y os va a abrir un poco Y mira, pues tampoco Es color única O único Solo lo tenemos en este tono Que es el fondo en crudín En beige Y las florecillas como en verde jade Muy guapa Todo floreado Todo divino No tiene más detalles No tiene bolsitos No tiene nada Pero... Si que tiene un pequeño detalle Que os lo voy a enseñar La manga obviamente Es larga Con su botón en el puño Porque por algo es un vestido camisero Pero que tiene ¿Veis? Este botón que tiene aquí Sabéis para que es, ¿verdad? Este botón Es para que lo remanguéis Un poquitín para arriba Si lo queréis de manga corta Rebusquéis Que tiene que estar por aquí Aquí ¿Veis? Sí, como yo ayer Me he puesto a encontrarlo Pero... Aparece esta ahí ¿Dónde está? Está, está Entonces... Enchufáis aquí Y ya estaría la manguita corta Que no se baja Muy guay Vale, entonces Resumimos Talla única Hasta una L Eh... Rectito en evasé Sin cortes Ni nada Color único Con estas flores en verde Precio 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 Era bueno Precio 36,99 Vestido Camisero Floritas Oana Oana significa familia ¿Eh? No sé si suena lo de Oanas de Stitch Y... Ya estaría yo por mi parte Ahora sale María del Mar Mientras que yo me... Son las fotos de esto Sí, sí Y de esto Mientras que yo subo fotos Y me pongo a otro rumbo Así que enróllate Sí Vamos a enrollarnos como persianos Porque este vestido Merece la pena enrollarse ¡Chus! Es súper bonito Vestido nuevo de Molly Bracken Es del estampado de mariposas Y ya sabéis que no A Gemma le flipa Y se vino arriba Y hay un montón de cosas De esta colección Para empezar tenéis este vestido Que es divino también Lleva gomita a la cintura Es un vestido que sienta de maravilla No parece gran cosa A simple vista Pero puesto queda buenísimo Todo el mundo que lo prueban Se lo lleva Porque queda súper guay Tenéis este vestidito Tenéis la falda pareo Que queda divina Me encanta Además es como un poquito satinada Tiene un poquito de brilli brilli Y es muy guapísima Tenemos Lo voy a enseñar todo Ya puesto es así Mira me enrollo como las persianas Tenéis este top Que es divino Fantafabuloso también Es como semi-transparente Mirad Es como de gasita Lo que pasa que es como semi-transparente Pero es verdad que tiene tanto estampado Y tan tupido el estampado Que no... Que no transparenta nada Yo me lo puse con un sujetador negro Y no transparenta nada La idea es que quede pegadito Y luego lleva la manga toda fruncidita Es manga larga Y cierra con una cremallera detrás Que no hace falta Es una cremallera invisible Pero no hace falta ni quitarla si queréis Eh... Os voy a decir los precios Porque ya que os lo estoy enseñando El top de mariposa se llama Sally Y cuesta 44,99 En principio tallas de XS a la XL Eh... Yo por allá que me puse una... Es que no me acuerdo Igual me puse una M Eh... Os voy a decir la falda Se llama... Eh... Falda pareo mariposas NOA Y también de XS a XL 52,99 Es una preciosura La falda tiene forrito Aparte de que es un poco satinada Tiene forrito Y entonces no es transparenta Nada, de nada, de nada Vestidito Eh... Vestido manga mariposa estampado De XS a XL En un principio No sé lo que quedará 44,99 La verdad que es un estampado guapísimo Porque tiene... Son colores muy otoñales Y... Y os permite jugar con las prendas A la hora de hacer superposiciones Con un montón de colores Porque le podéis poner negro Base Camel Caldera Kaki O sea cualquier color Porque lo que decimos Es que parece talmente Como un manto de hojas En pleno otoño Camisita También de gasa Semi transparente Es... Es una camisa normal Con botones de arriba abajo Botones en los puñitos Bueno Tiene lo... Lo chulo de que son tres botones Y... Solamente esto ya me parece algo especial Que es distinta Normalmente suelen tener un botonín Esto de que tenga tres Es como más... Más elegante Lo mismo Tallas de la X6 a la XL Se llama... Blusa mariposas autumn Y cuesta 52,99 Y ahora os voy a enseñar... Yo creo que es lo último Que nos queda de mariposas O queda algo más Debe ser lo último Aparece... Mar, me voy a tener que cruzar Si... Pasa... Eh... Me encanta O sea... Me lo puse y me flipo Eh... Es un vestido corto Eh... Por debajo de la rodilla No es corto Como a mi me gustan Normalmente los vestidos Pero es que me encanta Porque me parece súper elegante Es... Eh... Cuello de pico Lo que pasa que... Lo especial es que el cuello de pico Es cruzado O sea... Es como si cruzase Y lleva unos botones Os lo voy a enseñar luego Ahora mismo os lo voy a enseñar Mirad Llevo unos botones como de azabaches Súper bonitos Mirad ¿Ves? Llevan unos botones de azabache Súper monos La parte de arriba Es guapísima Porque es toda plisada O sea... Entera Entera plisadito Con un plisadito muy chiquitín Miradla onquita Que lo podéis ver mejor Mirad ¿Lo veis? Es como de gasa también Y lleva... Es toda la parte de arriba Plisada Eh... Manguita caída Con el detalle del funcido En la manga Que la hace también súper especial Eh... Que lleva un corte Eh... Bajo pecho Por encima de la cintura No exactamente la cintura Como podéis comprobar Lleva una goma Que no aprieta nada Es súper cómoda Le podéis poner un cinturón Y quedaría monísimo también Yo me lo puse así sin nada Para que vierais ¿Vale? Eh... No molesta nada Es... Es una goma muy finita Que no molesta absolutamente nada Y la parte de abajo La faldita es plisada Hasta aquí Más o menos Como un poquito nevasé Y la parte de abajo Hace un volante Es que mirad Que movimiento tiene O sea, es que me parece Una pasada Este es el típico Que nos encanta Porque somos... Nosotros somos muy fantásticas Mirad lo que hace el vuelo Que cosa más mona Como... Hace como si fuera... Parece... La parte de abajo de la falda Parece como las flores estas de campanitas Eh... Dadas la vuelta Porque hace así Y luego abre un poquito Por la parte de abajo Lleva forril todo el vestido Falda Y la parte de arriba también Lleva forro No transparenta Nada, absolutamente Es poliéster Es como si fuera una gasita Al tacto es como si fuera gasa Y yo creo que será poliéster Nos vinieron tallas De la XS a la XL Se llama Seila El vestidito Si, 100% poliéster 100% poliéster Y luego bueno El forrito es 95% poliéster Eh... Y 5% last time Ya sabéis que el forro Siempre tiene un poquito De... De last time Eh... Bueno me parece De verdad Os lo prometo Que no sé en el vídeo Como se verá Pero es que es guapísimo Mirad la parte de atrás También lleva Plisadito Y se va difuminando Según va subiendo Hacia arriba la espalda Y la parte de arriba De la espalda Es lisa Es un vestido como muy... Muy... Muy hollywoodiense A mi parece como muy... Yo soy muy peliculera Y me parece como muy de película El vestido Perfecto Buenísimo Eh... Talla abundante Talla abundante Talla abundante Sí, yo creo que sí Yo creo que llevaríamos las 3 La... Y GMA igual a XS, eh Porque GMA de cadera Tiene 92 Yo creo que GMA igual Llevaría una XS De este vestidito Eh... Lo dicho Llevo una talla S Se llama vestido plisado Mariposas Seila Y el precio son 84,99 Y la verdad Es que es un vestido como... Como un poquito de vestir Depende del calzado que le pongáis Yo en este caso le puse Nuestros botines con hebilla ¿Se me acercan algunos? Por fin Que se llaman Mati Quedan ya tallinas No quedan todos los números Yo creo Eh... 42,99 Son muy cómodos Tienen un tacón genial En forma de trapecio Trabbolo Que se me acaba de trabar la lengua Tienen un tacón en forma de trapecio Veis que es más ancho Va ensanchándose Hacia la zona de... De la suela Y a mi esto me parece súper guay Porque... Tenéis más punto de apoyo Eh... A la hora de... De pisar tenéis más punto de apoyo Me encanta El corte que tiene aquí Que es como imitando mocasín Pero es botín Y luego me gusta mucho la hebilla Porque no es una hebilla dorada Es como si fuese de color bronce Mirad No es dorada, brilli, brilli En plan... Eh... Como digo yo En plan urraca No, es como un oro envejecido Súper mona Y bueno, queda súper guay con los vestidos Porque le da... Les da el... El toque súper sofisticado ¿Verdad? Uh-huh Y nada, muy mono y el vestido Me encanta Os podéis decir que es divino Vale Yo os saco aquí Me vine un poco arriba Una... Una composición Que acabo de hacer así un poco sobre la marcha ¿Recordáis la blusita que os enseñé el otro día? De cuadros Una blusita normal Que en lugar de otros estampados Es de cuadros Que nos pone toda una chica a la composición Pues 100% viscosa Bueno Pues otra de las formas de ponerla Encima de un vestido Y quedaría así No sé Lo veo súper original Igual en el vídeo no se aprecia Pero en persona se ve súper guapo ¿Qué hice? Hacerle un nudito Le abroché Le hice un nudito Y queda no sé Así como original A mí me lo parece A más le gustó Así que eso ya es un punto Esta es la camisina Y la camisina se llama Ya os enseño el vestido Que el vestido os va a encantar también Se llama Vina 34,99 Y simplemente en estos tonos Nos ha venido Y es súper bonita Hola Maya Pues esta es la combinación Y aparte nos queda genial Esta combinación de colores Porque este vestido Nos ha venido en cuatro tonos Pero con este Va fetén Bien Esto por un ladito Ahora os enseño el vestido Bueno le puse un nudo Pero si lo queréis llevar así un poco Abierto de sobre Bueno espera Así abierto de sobre camisa Encima del vestido Pues tampoco quedaría tan mal ¿No? Vale Esto por un lado Esta es la blusita eh Vina se llama 34,99 La tenéis Online Mar Está online ¿No? La blusa esta de cuadros Si Si Pues acaso Y Oíste por tirarlo todo Vestidito Si sois fieles seguidoras de Flygy Home Juntos eh Este vestido ya lo conoceréis Cada otoño Desde hace un par de temporadas Desde hace un par de años La marca Maggi Sweet Marca española Saca Un vestido que se llama Teresa Que es este El Teresa Lo suele sacar cada año En colores diferentes En tonos diferentes Para que tengáis Gran variedad En vuestro armario Y entonces este año No se ha vuelto el Teresa Lo tenemos en cuatro tonos Eh Ahora os voy a explicar Las características del vestido Este sería el Espera que me lío Este es el Berenjena Si Este sería el Berenjena Este es el Berenjena Luego tenemos también El Mostaza Tenemos también Tengo que mirarlo Como le ponemos los nombres así El Burdeos Sin tono Vino Y el Kaki Estos serían los cuatro colores Eh De este año ¿Vale? Ya Igual algunos los tenéis ya en vuestro armario Estos no que son nuevos Pero igual el modelo Teresa Ya lo tenéis en vuestro armario Pues este año Un color más El Burdeos Este Me parece maravilloso El Berenjena Es guapisísimo Y no es nada Pero con la combinación de la Camisa Le da un toque diferente Particularidades del vestido Bueno Es un vestido de cuello cisne Como podéis ver Pero es un cuello cisne Que no agobia Lo cual a mi ya es un plus Pero también el cuello cisne Yo Me muero Si Otra cosa Es entero Varillado ¿Veis? Así como de canalé Y es muy elástico Se ajusta en el pecho Pero luego Como es corte Evase ¿Estáis viéndolo? Pues ya Hace vuelito No se os pega a ningún lado A pesar de ser varillado Y de canalé Que ya sabéis Que ese género Y se te pega por todos lados Lo guay que tiene este vestido Es que tiene su peso Que es en Evase Y que por lo cual No se te pega ¿Verdad Mar? Es súper cómodo Yo lo tengo Y es vago Es que yo lo tengo de otro año también Habrá que sumarle otro color al armario Entonces resumen Hay desde XS hasta XL Cuatro colores El Berenjena Burdeos Kaki Y mostaza XS a XL Y hoy he puesto una mediana Esta es una mediana Y el precio es Si 59 Con 95 O 99 O 99 O 99 Eh Se llama Teresa Y es un básico Tanto de Flying Gijón Como de Mami Suite O al revés Mami Suite Y de Flying Gijón Y ya lo tenéis online también Los cuatro colores Voy a hacer Que os aparezcan Arriba del todo En la web ¿Vale chicas? Para que lo podáis Para que sea más fácil comprarlo Hombre ¿Viste? Estoy ya para salir marchos Sí, sí, sí Si quieres Si quieres Pues yo os voy a traer otra Voy a traer un recuerdito Dos recuerditos Un básico Un recuerdo Y algo nuevo Algo nuevo Es esta trenca Esta chaquetita tipo trenca Que es de punto Pero es de punto Ay espera Un impas Dice Gemma Que Teresa viene en largo para noviembre Ah sí Me había dicho Sí, sí, sí Es verdad Me había dicho Que cuando les digo Es que es súper cómodo Me encanta Y sí que viene en largo Pues genial Porque en largo también les gusta muchísimo Lo que os decía Chaquetita nueva Que es una chaqueta Que es de un punto gordito Que yo considero que es un abriguin Más que una chaqueta Es tipo trenca Es un punto bastante gordo Y yo considero que lo podéis poner solo Como si fuese una Una trenca Divinamente Cierra con cremallera La cremallera es de color grafito Que está muy guay Que a mí eso me gusta mogollón Es de color grafito Mira No es negra Ni es negra ni es plateada Es color grafito Lo dicho Cierra con cremallerina Os la voy a enseñar Como queda cerrada Mira Es una monedilla Manguita larga evidentemente Y luego lleva Estas grecas así Que a mí me recuerda también al crochet ¿No te recuerda al crochet? Un poco En los dibujitos estos así Con las floritas así En unos colores guapísimos Que vienen en azul turquesa En el color de la temporada El bugambilla En beige Y la chaquetita es en color arena ¿Qué color le pusimos a este? ¿Veis? ¿Veis? Igual sí Bueno, es un beige La chaqueta Tiene capuchina Capucha totalmente funcional Y totalmente guapísima Vead la parte de atrás Mira mamá Si estoy centrada por fin ¿Tú? ¿Centrada? ¿Cuándo? Bueno, yo centrada nunca Pero la chaqueta Sí, sí Lleva la flor en grande Le da un toque No me digáis Además es muy guapa Os lo voy a enseñar en quitao Porque para explicaroslo bien Porque es que Me encanta Porque es como si fuese Un degradado Mirad Empieza en un azul oscuro Y va hacia un azul clarito O sea, me parece divina No se puede ser más guapa Y tú tampoco, Mar Yo tampoco Yo soy muy guapa Eso decía mi madre Mami, gracias Que no decimos las madres, ¿verdad? Lo dicho La flor es la misma En distintos tamaños Y luego tenéis el detalle Y en este que sí Es como un poco navideño Hay un poco como de ¿Cómo se llama el...? No es navideño No, ¿cómo se llama el...? ¿Ojo de Lienes? No Hacemos No Dios bendiga tu imaginación Bueno, la hoja Sí, bueno Yo es que soy un poco nefasta Esas cosas Pero bueno, me parece divina Tallas S De la S A la XXL Me parece ¿Puede ser? Creo que ese sí venía hasta la XX Sí Era una de las prendas que venían hasta la XXL Creo que de la S a la XXL Mirad, es punto doble Es guapa hasta por dentro Mirad la vuelta que bonita es Con todos los colores que lleva por fuera O sea que... Esta es la típica chaqueta tan mona Que os la quitáis La dobláis así Y también llama la atención Porque es guapísima por dentro Mirad Me digáis que no, por favor, eh Por favor Es que le lleváis así Y es que es una monada Por favor, se guapa está del revés Me flipa Capuchita también de punto Y lo dicho Es un punto gordín Que podéis hacer... O sea, yo me parece que hace efecto como de trenca Como de... De prenda exterior ya curiosa, eh En condiciones Os voy a decir la composición Es súper suave Martín, ¿y dónde está ahora esa prenda? En el Gijón, punto doble No, sí ¿Y dónde está el otro color? ¡Ah! Mi armario Que no me dejó ni meterla en el ordenador No, no, no Ya según la vi ayer Y la vi en la voz Y dije... ¡Ay, Dios! Esto tiene que ser mío Eso, guárdamelo, eh Antes de que lo metas, guárdamelo, eh No, no, hombre Mañana ya... No sé si no lo estrenaré Porque el Gijón, os tengo que decir Somos muy pesadas Está muy frío Mentira, eres una exagerada No está tan fría Hasta el 14 grados Hola Y además no son los 14 grados Es el aire que hace Ya verás mañana, Gemma Cuando venga Va a quedar helada Encima viene de estar al sol ahí tostándose Y va a venir aquí Y va... Catarrazo 42% acrílico 36% poliéster 18% nylon Y 5% lana Solamente tiene un 5% de lana Y os puedo decir que es súper suave Súper, súper, súper suave Sí, es verdad Que dice Gemma Que esta casa es de... Es trípode Que es una firma española Que está en Murcia Y hacen cosas divinas Son prendas todo muy especiales Y os tengo que decir Lo que decimos siempre Que traemos muy poquitas unidades Y que las reposiciones El año pasado, por ejemplo Habíamos traído cositas muy monas Se vendieron Y luego fue imposible reponer Y la verdad es que esto es una prenda súper especial Yo la veo... Vamos, le veo posibilidades De hecho, bueno, lo he dicho Que la tengo yo Entonces le veo muchísimas posibilidades Parece súper guapa Todas 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 Yo le veo todas las posibilidades El precio 89,99 Puede ser verdad Sí, ¿No? ¿Cuánto? 89,99 No están las medidas en la web pero mirad, yo que tengo 100 de cadera y 90 de pecho, llevo la talla S y me queda bien queda planchada esa brochada, que mona queda, por favor o sea, queda divina parece guapísima, no se puede ser más guapa la tenemos en este color es que no puede ser más guapa y el negro que también es guapísima además está muy guay porque si lo podéis apreciar es que en el vídeo no se aprecia muy bien el negro no es un negro liso, es como jaspeadito es que al ser doble punto se mezcla con si, se mezcla y salen mirad, salen hilitos, es negro y salen hilitos de color bugambilla y azul, o sea, es que eso es divina, que vamos a decir me parece guapísima también la negra mirad, lo mismo la flor es como va en degradé van degradados los colores y muy combinable, la verdad es que es súper combinable mirad la parte de adentro de la de la negra, que guapa color, ahí bugambilla ahí a dolor, bugambilla arriba el bugambilla yo no sabía lo que existía ese color y vamos, ahora ahora es como, ya ya me las enseñó Gemma son flores que son muy típicas en el sur que encima son flores súper bonitas y yo no sabía que existía un tono, sí, 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 sí muy guapas 89,99 tallas de la S a la XXL a ver si mañana ponemos las medidas porque creo que no están es que no lo sé mañana a ver si las ponemos pero bueno, para que os hagáis una idea yo tengo 90 de contorno y 100 de pecho y llevo la talla S y perfecta vale y nada, cierra con cremallera y muy calentina muy calentina muy calentina y luego os saco el recuerdín de esta camiseta de de compañía fantástica que le va genial porque lleva el color de la chaqueta es escote de pico y lleva toda esta parte así fruncidita como agurulladina lleva una costura que hace que se apriete un poquito así a media cadera talla justita porque se mete bastante lleva una talla M y la tenemos en este color rosa la tenemos en este color rosa la tenemos en negro y vinieron tallas de la XS a la XL y luego simplemente nos queda porque ya se fueron agotando una en color calabaza eso es y hay una en color calabaza que mirad que mona queda con la con la bomber que saqué ayer que ayer no sé si lo expliqué la bomber yo llevo una talla M y eso tengo 90 de contorno de pecho y 5 de cabera yo creo que talla un poco justita mirad que monada como queda bueno en quita aparece otra cosa luego lo rellenas con esto y esto y esto y entonces parece distinta la camiseta son 32,95 y se llama top escote de pico fruncido escote de pico que es muy favorecedor disimula pecho y nada más no ya pues nada mañana más y mejor mañana vídeo otra vez por la tarde cecillo si y nada esperamos seguir sacando cosas muy bonas pero están viniendo cosas la tienda peta si nos volvemos un poquito locas nos venimos arriba pero vamos y nada ya sabéis frejilhome.es chicas y a comprar y hasta mañana chiquis a comprar a comprar a comprar a comprar a comprar